Vamos a ver por qué se ponían felices los hermanos Korol de joderme, ¿no? Y ponían esto de bajar a alguien de que siempre hay quilombito en un siglo de dos. Vamos a ver cómo es el tema. Igual que lo que hacen los siriaguliaquis de Valderrama a propósito, ¿no?